Hoy no va a ser dulce, ¿por qué? Me siento que se hace, se hace, no voy a amar Esos que tienes cuesta, no me duele Yo siento que me vacía, todavía es Que me doy, que se siente bien Yo solo puedo volverte Oh, oh, oh Yo solo puedo volverte, ver Oh, oh, oh Yo solo puedo volverte Yo no entiendo las razones Yo no puedo ocultar que te quiero Yo no puedo ocultar que te quiero Yo sé que para ti es una obsesión Pero para ti es solo fuego Pero para ti es solo fuego Yo siento que tú siempre vas a dormir Que nunca tienes nada No, que no corazones, que no te pierdes Y cuando vas en tuyo, sí Pero tú no estás pa' bien Y cuando vas en tuyo, sí Dices que estoy dispuesta a cometer Pero siento que te vas y ya no vienes Yo quiero mis presentimientos Solo por volverte a ver Oh, oh, oh Solo por volverte a ver Oh, oh, oh Solo por volverte a ver Oh, 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 oh Solo por volverte a ver Oh, oh, oh Solo por volverte a ver